Día 21 Para subir y unirse a Él, preciso es valerse el mismo medio del que Él se valió para descender a nosotros, para hacerse hombre y para comunicarnos sus gracias. Y ese medio es una verdadera devoción a la Santísima Virgen. Hay muchas devociones a la Virgen Santísima y verdaderas que no hablo aquí de las falsas. Consiste la primera en cumplir con los deberes del cristiano, evitando el pecado mortal, obrando más por amor que por temor, rogando de tiempo en tiempo a la Santísima Virgen y honrándola como Madre de Dios, sin ninguna otra especial devoción para con ella. La segunda tiene para la Virgen más altos sentimientos de estima, amor, veneración y confianza. Induce a entrar en las cofradías del Santo Rosario y el Escapulario, a rezar la Corona o el Santo Rosario, a honrar las imágenes y altares de María, a publicar sus alabanzas, a alistarse en sus congregaciones. Y esta devoción, con tal que nos abstengamos de pecar, buena es, santa y laudable, pero no tan a propósito como la que sigue para apartar a las almas de las criaturas y desprenderlas de sí mismas a fin de unirlas a Jesucristo. La tercera devoción a la Santísima Virgen, de muy pocas personas conocida y practicada, es almas predestinadas, las que os voy a descubrir. Consiste en darse todo entero, como esclavo, a María y a Jesús por ella, y en hacer todas las cosas con María, en María, por María y para María. Hay que escoger un día señalado para entregarse, consagrarse y sacrificarse, y esto ha de ser voluntariamente y por amor, sin encogimiento, por entero y sin reserva alguna, cuerpo y alma, bienes exteriores y fortuna, como casa, familia, rentas, bienes interiores del alma, a saber, sus méritos, gracias, virtudes y satisfacciones. Letanías al Espíritu Santo Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santificanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación planeando sobre las aguas la fecundaste, ilumínanos y santificanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santificanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santificanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santificanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas, ilumínanos y santificanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santificanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santificanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santificanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santificanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santificanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santificanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santificanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santificanos. Espíritu de fuerza, de dirección, el amor reflexivo y de sobriedad, ilumínanos y santificanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santificanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santificanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santificanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santificanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santificanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santificanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santificanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santificanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad de nuestros corazones, ilumínanos y santificanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santificanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santificanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santificanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santificanos. Sednos propicio, perdónanos Señor. Sednos propicio, escúchanos Señor. De todo mal, líbranos Señor. De todo pecado, líbranos Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos Señor. De la presunción y desesperación, líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor. De la obstinación y de la impertinencia, líbranos Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos Señor. De todo espíritu del mal, líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos, óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos, óyenos. Por tu adventimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él, te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profonemos, te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. Al fin de que el Espíritu mortifiquemos las sobras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus y son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístenos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanías de Nuestra Señora Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de la Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Honorable, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de la salud del alma y cuerpo. Y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maristela, salve Estrella del Mar, Madre Santa de Dios y siempre Virgen, feliz Puerta del Cielo. Aceptando aquel ave, de la boca de Gabriel, afianzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomado el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna inguda, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Oración a Nuestra Señora, de San Luis María Griñón de Montfort. Salve María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve María, Madre admirable del Hijo. Salve María, fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada madre, mi amable maestra, mi poderosa soberana. Salve gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia, y yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no os soy bastante. De nuevo me entrego a ti, todo entero en calidad, de eterno esclavo, sin reservar nada, ni para mí, ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuya, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupa el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llene de su presencia en mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío. Ceda en el sitio a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios, mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima madre, así es posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aún espirituales. Para ti, el ver claro sin tinieblas. Para ti, el gustar por entero sin amargura. Para ti, el triunfar glorioso a la diestra de tu Hijo. Sin humillación. Para ti, el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia y el disponer, en fin, sin reserva alguna de todos los bienes de Dios. Esta es, divina María, la mejor parte que te ha concedido y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo. Para mí, y mientras viva, no quiero otro sino experimentar el que tú tuviste. Creer a secas, sin nada, ver y gustar. Sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas. Morir a mí mismo, continuamente y sin descanso. Trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres aménes. Amén, así sea, a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén, a todo lo que haces en el presente en el cielo. Amén, a todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya nada más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Amén.